Con músicos de la zona, picas en cada melónico, fueron a que no sé Qué lindo fue el tiempo aquel, patinta que se lo vuelve Los recuerdos me devuelven aquellos largos momentos Cuando con el suave vibro de las frescas madrugadas Al paso de la laguña, nunca lo fin no llegaba Al paso de la laguña Al paso de la laguña Al paso de la laguña Al paso de la laguña